Audio Jump Oh, es una bestia A la cámara acá, por favor Tremendo Tremendo Te pediría que te apures porque tengo pique en la mía también, maestro Uh, mira como viene Tremendo pescado Se cogí un poquito Muy bien Muy bien Muy bien Ese es el pescado clásico al que viene la plata Bueno, ese chico Excelente Yo para pescar eso no lo pesco Bien ahí Muy lindo pescado Bueno, otro más ¿Metés el copo vos? Bueno Impresionante Los pejerreyes del río de la plata, zona norte A ver Muy bien Seguimos por más A ver, muestro el pescado por favor acá para la cámara Oh, 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 oh Oh, oh oh Tremendo pescado Bueno, pejerreyes en la zona norte en el río de la plata Recién salió uno igual y ahora otra bestia. Este es más grande todavía me parece. No, este pibe es un flaco. A ver ese pescado por favor. ¿Hay pescado grande en el río de la Plata? ¿En la zona norte o no? Primera otra vez. Poné el copo, Feli. Poné el copo, Feli. No sé cómo habrá salido la filmación. Feli de la Prata. Basta la última vez. ¡Tienes! Cien... ¡Oooh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!